Manuel Torres fue un cantado, yo canté con Manuel Torres, canté en cama, parece que lo estoy viendo, que terminó el espectáculo a fines de verano, y salió montado en un burrico con una sandía de malo rato, y de ahí canté, la segunda vez con él, en Gerena, estaba Pepe Pinto allí, entonces la grupé Pepe Pinto, y canté con Manuel Torres, y me acuerdo que cuando terminé de cantar, cogí el camino, la carretera, y me vinieron andando para Sevilla, y me cogieron en la carretera, salieron en busca mía. Yo con Manuel Torres, que cantaba mucho aquí en Sevilla, que era un hombre que se nos metía en Zapico, y para escucharlo una vez, pues se llevaba 12 horas hablando de perros y de malandros y cosas, hasta que él quería, hasta que él podía, porque para escucharlo una vez cantar bien, no había que aguantarle nada a Manuel, ¿entendés? Manuel Vega lo enterré yo, que vive la fomenta ahí enfrente, una sobrina de vida ahí enfrente, y la trupe que hicimos nosotros con él, amo, fui yo a Casare, a Casare, contratado con la munca regadera, y iba de allí Rosafina de Casare, iba el secretete, el abuelo de la Pantoja, el abuelo, el cabonero, y yo, y José Lito, el tocador de la línea. Y de allí, cuando terminamos, había un circo, y llegó la empresa, me dice, ¿quiere usted hacer ocho de fechas con nosotros? Acompañar al circo y usted de fin de fiesta. Venga, el cincuenta por ciento para la compañía, cincuenta por ciento para nosotros. Venga, pues hicimos Gauci, la falema, Imena, Ubrique, toda esa parte por ahí, y cuando iban que trasladara al circo, y un sitio a otro, nosotros alquilábamos bestias, y por así remontan bestias, ¿vene?, por así remontan bestias. Y aquí a nosotros, unos maletines de pesetas y de duro, entonces, de esos dos sentados, ¿vene?, y entonces vamos a la taberna, cambian un techo, claro. Bueno, entonces, fue cuando el carbonero se tiró la temporada mejor del mundo. Cuando nosotros nos cogimos en Gauci de fiesta, cuando la muerte de Sánchez Mejía, la muerte de Sánchez Mejía. Y después, ya vino a Sevilla, y fui yo a sustituirlo, que iba entonces con la CNT, con Manuel Vallejo. Y estaba yo en la sacristía, con el niño Ricardo y eso, y llegaron de la CNT, que tenía yo que ir a sustituirlo ante aquera. Fue cuando cayó malo, y nosotros lo que estuvimos pasando, la pensión, pero como vino el movimiento, y ya se acabó eso, y a los dos o tres meses el movimiento murió. Música que yo llorando descanso y diviértete con el que quiera que yo con llora descanso que puede ser que llegue el día